Hay un hombre que le haya revolcado el corazón, que le haya revolcado la cabeza. Mira a mí, como yo. Así es como vería en mi corazón. Tómelo. Voy. Catalina Santana, si quiere casar conmigo. ¿Qué dice? Una respuesta contundente. Sí, sí acepto casarme con usted, Titi. Nuestra historia ya fue, ya fue. ¿Vos crees que terminó? Si nuestra historia hasta ahora está empezando, amor. Nos engañó el del Titi. Madre. Yo pensé que estaba dormido. El Titi tiene que explicarnos dónde está y qué se está haciendo. Apagado. Pues se tuvo que salir a la madrugada. Pues es que no hay otra explicación. No, 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 espérate. Es que no se pudo ir así como así. Él no puede dejar a Titica sola y la ama. Que la aman y que... Es que no tiene corazón. Es que no tiene corazón. Es que no tiene corazón. Te quito. ¡Gracias! 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 Esto no me está gustando ni tantito. Tonina, lo encuentras y lo traes enterito porque el rey de la casa tiene hambre. No, 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 espérate, espérate. Vea, Cuina, démosle una oportunidad. Yo ya le di una oportunidad y conmigo no se juega, güerito. ¿O es que ya se les olvidó lo que pasó con Muro? El que hace cosas a mis espaldas se muere y el que me quiere, pues, también se muere. Titi estaba muy calladito cuando Cuina dijo que le había llegado la hora a Catalina Santana. No, a ver, a ver, pensemos las cosas bien. Él tiene que regresar y tiene que decirnos qué fue lo que pasó. Tranquila, mi amor, su papá va a volver o yo. Ya no más, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar a que el nuevo Mano Negra aparezca? ¿Nos envejecemos? ¿Aquí encerrados? Esperando a la maldita ya... Bueno, ya cálmate, güey. ¿Qué le pasa a esta, ah? ¿Desayuno con alacranes o qué? Mariana tiene razón, madre. Esas fotografías deberían haber movilizado el cartel. Matándonos y sacaron un pedo encima. ¿O de pronto se dieron cuenta que todo era montaje? Las fotos son perfectas. No, pero él tiene un punto. Esa es una posibilidad, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y ahí, qué? Tenemos que hacerle la guerra de frente a la tía. Y ahí necesitamos más que tener y ganas. A ver, Monchito, este p*** que ves aquí puede hacer lo que se le dé la p*** dana. Solo necesito pruebas, papá. Ahí está el problema. La cuina no tiene puntos débiles, ¿eh? No tiene personas con qué presionarla, salvo ese p*** perro que ama tanto. Si la cuina está ligada con la vieja guardia, por ahí le podemos entrar. ¿Por dónde? Cardonita. Es un simple aprendiz. El capo era el papá, pero ya está muerto. Ya me cae bien esto. ¿Dónde está la sonrisa para ver a papi? Oye, ¿te dejaste de unir a cabeza? Mira quién está. ¿Qué te pasó, papi? Ay, qué bien. ¿Marcela? Miguel, un momento, por favor. Miren con quién estamos. ¿Qué? ¿Qué ves? Mi Vanecita. ¿Manesita? Sí, sí, se ve como entre con Manesita. Soy yo. Hola. Mis amores. Hola. Ay, tan hermosos. Mi Vanecita ya me dieron salida de este lugar. Ya me dijeron que me fue al hospital. Ya soy libre como un picafloro. Y vea, vea al hacer, verá que me conseguí. Y ahí está el beirito y el compadrito. Mi amor, usted no sabe lo que daría por yo estar ahí con ustedes. No sabe. Hola, Vanecita, ya. Jotita está libre, todo está perfecto, sano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Mire, y aquí también está el coronel Granados. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo le va? Todo listo para el traslado, no se preocupe. Queda en manos expertas. Gracias, coronel Granados. Gracias, Marcela, a todos. Gracias por ayudarnos, por estar ahí. Todo está perfecto, mi Vanecita. Todo está perfecto. ¿Yo? Vanecita, una pregunta. Por ahí no está Catalina que, pues, como para verla. Me imagino. No, no está conmigo. Se fue para el aeropuerto a despedir a doña Hilda. ¿Usted sabía de ese viaje? Ah, sí, sí, claro. Se iba a la feria esa de moda. Sí, sí, ella me contó algo, pues, que ojalá le vaya muy bien, porque ella se lo merece. Sí, pues, mi Vanecita, mi amor, no se vaya a demorar mucho. ¿Yo qué? Que Viviana y yo la vamos a estar esperando. Pero no se demore, ¿oyó? Por favor. ¡Chao, Vanecita! ¡Chao, Vanecita! ¿Se fue el señal o ya está ahí? Mucho gusto, que estén muy bien. ¿Me sigue? Doctor, muchas gracias. ¿Se fue? Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¡Chao, Vanecita! ¡Chao, Vanecita! ¡Chao, Vanecita! ¡Chao, Vanecita! Es que seguimos con el plan. Le entrego un pez gordo, ¿qué decís? ¡Pues dime! ¿Usted qué dijo? ¿Que viene acá y me pone condiciones, Titi? Pues, yo también tengo condiciones. ¿Y sabe qué? Necesito lealtad de su parte. Vos conocés a un hombre más fiel y leal que yo. Para vos. ¿Quién es ese pez gordo? ¿Quién? Jessica Beltrán, la diabla. Esa amiga que vos tenés, que te protege, que te cuida. Valeria Montes, la de la DEA. Esa es la mismísima diabla. Así nomás. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. Yo sabía, Titi. Yo sabía. Solamente... Maldita sea. Solamente necesitaba pruebas para comprobarlo. Solamente eso. ¿Pero qué? Yo ya venía sospechando de ella hace mucho rato. Allá llegó a mi casa, caminando de un lado para el otro, al lado de Calvo, creyéndose una diva. Dijo, a partir de hoy vamos a fundar el cartel de las babies. ¿Y esa señorita quién es? Mariana. Dijo, mucho gusto. La hija de Catalina Santana. ¿Sabe qué hizo la Jessy? Bavió. Y le dijo, bienvenida, Mariana, al cartel de las babies. Y le abrió las puertas del narcotráfico. Patrono, ¿sabe qué? Me parece tan raro que esa hembra que iba a llamarme ayer y no me llamó. Y ya pasó un día. El día que Catalina recibió la grabación, decidió sacar a Hilda del país. Muy oportuna esa feria de moda. Sí, sí, sí. Eso está muy bien, doctor. Pero es que aquí el problema no es ese. Aquí el problema es que la señora no aparece. Yo me pregunto si estará buscando a otra persona que le haga la vuelta. Y ahí sí. Patrón, ¿será que insisto? ¿Vuelvo a preguntarle a esos bandidos a ver si de pronto apareció la vieja? A ver, Catalina me dio los datos del viaje. Y en teoría debería estar volando. Y ruegue para que sea cierto, porque es la única forma de que esa señora esté a salvo. De lo contrario, una bala es mucho más rápida de las ganas que usted tiene y Catalina de salvarla. Arturo, vaya, haga lo que tenga que hacer. Listo. Arturo, también pregunte y averigüe por mi hijo. Quiero saber si está bien. Mi señor. La pregunta es si él quiere ser encontrado. Eso esperaría yo, doctor. No tenemos una buena relación, pero... la sangre llama. Se vea finalmente ya reclamaron el cuerpo de Arón Mondego. Fue justamente esa la razón por la que nos llamaron, mi coronel. Hoy precisamente se cumple el plazo para que el Instituto de Medicina Legal, conforme a las leyes del gobierno, autorice el entierro del oxiso como un NN o done su cuerpo para prácticas médicas universitarias. Sí, claro, y se cumple el plazo. Ya quedará en nuestras manos determinar quién fue el autor del asesinato. Pero aunque la necropsia y el informe de balística fueron muy detallados, no hemos podido dudar con nada. Es un crimen bien difícil de resolver, Acevedo. Arón Mondego tenía más enemigos de los que usted y yo podemos contar con los dedos de la mano. Es verdad. Porque está claro que el fortalecimiento de una verdadera democracia se sustenta sobre los valores y principios morales. Valores que tenemos que reconstruir para tener el cambio que queremos y con que soñamos. Perdón, señor presidente. El mayor Daniel Suárez, su edecano. Mayor. Señor presidente. Bienvenido a este nuevo sueño. Es un honor servirle. Mayor Suárez, su trabajo es ser la sombra del señor presidente y protegerlo. No queremos que sea una figura decorativa. Es estar dispuesto a dar la vida por él si es necesario. ¿Está claro? Como debe ser. Yo también haría lo mismo. Si supiera que la vida de Alfonso está en riesgo, haría exactamente lo mismo. Señor presidente, es hora de ir al patio interior de la casona. Ya, desde ahí marcharemos hacia la plaza. ¿Listos, amor? Sí, amor. Debo hacer una llamada a la esposa del ministro. Un segundo, ya nos vemos. Lili. Ah, Lucrecia. Necesito urgente, urgente, por favor, el reporte de seguridad nacional del semestre pasado. Sí, ya. Ya se lo va. Voy a dar unas indicaciones a todos. Bueno, como le explicamos, señor presidente, primero se va a llevar a cabo la toma del juramento, después la imposición de la banda, y luego nos desplazaremos al Congreso y luego nos deshará la instalación del mismo. Sasha tenía razón. Ese maldito Titi está vivo. Me pregunto qué pensaría la dirección general de la DEA si viera que una de sus mejores agentes está asociada con un criminal. Este sí que va a ser su fin, Catalina. Con esto la voy a acabar.